Y ustedes recordarán que hace algunas semanas conversábamos acerca de las predicciones de Nostradamus y ahí salió a relucir que las guerras ya no serían sólo con bombas o armamentos, sino que ahora hay que sumarle a todo esto la dichosa tecnología e inteligencia artificial. Para presentar ambos argumentos, el místico y el palpable, tenemos a un dúo dinámico que usted lo pidió que volvieran a venir. Bienvenidos, Bis Lamidium y Luis Noguero, el experto en ciberseguridad. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Muchas gracias por la invitación. ¡Qué bella estás, Bis! ¡Ay, yo siempre! No, no, siempre, pero hoy parece que ese verde te... No hay mujer mal arreglada, sino marido pobre. ¡Eso! Y Luis Noguero también está muy guapo, ¿eh? Siempre. Sí, muchas gracias. Cada vez más. Me ayudan a vestirme. Cada vez más. Yo lo veo, yo lo noto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantadísimos de estar aquí con ustedes. ¿La inteligencia artificial representa una amenaza para la humanidad? Definitivamente representa una amenaza porque la infraestructura crítica se maneja a través de sistemas informáticos y los sistemas informáticos son vulnerables. Así que la posibilidad de explotar los sistemas informáticos y con eso la infraestructura crítica, seguridad nacional en otras palabras, constituye un riesgo que ya no es en el futuro, es en el presente. Este es un riesgo palpable, un riesgo para el que no estábamos preparados como sociedad tan pronto. ¿Y cómo podría afectar a la economía y al mercado laboral? Bueno, imagínense que hace alrededor de dos años lo que pasó en el comercial pipeline. O sea, se detuvo el suministro de petróleo, de combustible para los estados de la costa este de Estados Unidos por un pequeño problema que hubo en ciberseguridad, un hacking atento. Y eso detuvo y costó 56 mil millones de dólares ese pequeño detalle, 56 mil millones, no 5 mil 600. Así que definitivamente el problema se vuelve complejo a medida que nos movemos como sociedad, somos tecnólogos dependientes, es muy difícil poder hacer algo, a no ser lo que hace la señora, que logra hacer cosas. Señora, señorita será, ¿no? Señorita, yo no me he cansado. Bueno, bueno, a no ser lo que se hace, en casi todos los temas de nuestra vida hoy tenemos tecnología incluida, ¿no? Vamos a ver qué creemos. Tú crees que en algún momento nos va a reemplazar toda la obra humana, esto de la inteligencia artificial. Mira, es difícil decir no, pero es un sí, completamente es un sí. Hace poco cuando estuve, creo que fue en este programa, yo estuve diciendo que la guerra, no vamos a ver bombas, no vamos a ver nadie tirado en las calles así herido, sino vamos a ver mucho la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es la que nos va a suplantar totalmente. Es fuerte. Estuve leyendo que hace poco un famoso muy grande se quiere casar con un robot. Ay Dios. Con un robot y realmente estamos viendo que la mentalidad humana, cómo está creciendo y cómo está disminuyendo también a su vez. Pero ¿quién programa al robot? ¿El robot puede tener vida propia, mente propia o hay que programar el robot? Y entonces en ese caso es una maravilla tener un marido robot porque tú dices, no, está esto aquí, está aquí, está aquí. Ahora, ahora, o una tal cosa. Ustedes siempre me hacen disfrutar a mí, honestamente, honestamente, que verás, hacen una mancuerna muy bonita entre las tres. Gracias. Y son muy ocurrentes, ¿no? Sí, al robot se la entrena y eso es justamente lo que hace la inteligencia artificial. El robot tiene ventaja y desventaja, como dice Marisela, ¿no? Uno podría ser el tener al robot tranquilo, el otro o la otra podría ser no tener a una señora como ella tratando de vestir a la pareja y cuestionando. La pareja entonces no podría opinar, ¿no? Sí, ya, claro. Pero el tema es complejo. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque hoy abarca todos los ámbitos de la sociedad. Eso no ocurrió antes. Hay talentos que no se pueden sustituir por máquinas y eso está claro y siempre va a ocurrir de la misma manera. Pero hay otros factores, otros sectores de la economía, y usted ahorita preguntaba, economía, que se ven definitivamente afectados desde el punto de vista del trabajo como lo conocemos. No es lo mismo regar un campo de cualquier cultivo y fumigarlo con una mochila o como se llame la bomba para poner el químico, hacerlo con un dron. El dron no se equivoca, va a poner la cantidad de químico que hace falta, la altura específica, no va a rociar todas las matas de la misma manera. Y eso desplaza definitivamente una cantidad sustantiva de mano de obra no calificada, que es la que eventualmente se va a ver afectada. Pero fíjate, la inteligencia artificial ya la están usando en la medicina. Sí. En todo. Y además nos pueden, hasta en la música. Sí. En todo. Entonces ahora, puede ser que los robots digan, no queremos más seres humanos. Y la guerra se pronostica a través de eso, de la inteligencia artificial. Sí, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, imagínate que haya un apagón mundialmente. Ajá. Cuántos hospitales, cuántos bancos se quedan sin funcionar ese día. Y eso lo vamos a ver. Espiritualmente lo puedo asegurar que vamos a ver bancos que van a estar cerrando. Claro. Y eso va a ser muy pronto. Que ya está pasando. Y qué papel deben desempeñar los gobiernos. Yo creo que vamos a hacer una cosa acá. Dime. Yo creo que es necesario que usted se siente en una de mis clases de ciberseguridad porque la veo como que al tanto, ¿no? Así que yo la invito a la clase de ciberseguridad. No, pero le prometo que yo nada más veo a través de mis ojos y de mis espíritus. Yo no sé nada de lo que él hace. Y que tú ves aquí con los gobiernos y con las empresas. Bueno, mira, voy a dar una primicia. Inteligencia artificial. Que a veces él no me deja decir, pero... Ay, Dios lo hizo. Hoy mismo estaba yo hablando en un lugar y estaba viendo que posiblemente haya un susto el año que viene en el gobierno. O sea, ¿quién sale nuevamente? Ay, Dios mío. ¡Wow! ¿Si era un robot? Bueno, si hablamos de inteligencia artificial... Denos una conclusión, Luis, por favor. Y usamos esto como ejemplo, a través de los algoritmos de inteligencia artificial es posible, o sea, es totalmente posible manipular la forma en la que las próximas elecciones y las que vienen van a ocurrir. ¡Wow! Eso es increíble. Y entonces eso, en términos de democracia, es algo fatídico. Muy fuerte. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero muchísimas gracias por estar aquí, Isla Medium y Luis Noverol. ¡Qué placer! Gracias por estar junto a nosotras. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chévere. Llámenos. No se vayan ustedes, que enseguida regresamos. Llámenos al 305-902-5503. Y al regresar, nos vamos directamente a un tema que viene a muchos con la boca abierta. Robert De Niro y Al Pacino han decidido ser padres después de los 70. ¿No deberían ser abuelos? Bueno, sí, se supone. No, pueden ser abuelos y padres. Volvemos enseguida. El problema es que vayan a ser madres también. Volvemos enseguida. ¿Vis? ¿Qué creen ustedes?